Bueno, para hacer las mangonadas o chamolladas, yo las conozco como chamolladas, pero aquí le llaman mangonadas, estoy ocupando los de 2, 4, 5, 6 mangos, estos ya los pelé, este lo voy a reservar, lo voy a también a ocupar, pero nada más quiero enseñarles que tipo de mango es, un mango verde, ahí está, aquí están las cáscaras, vi un video de Lorena Lara 144, ella ocupa las cáscaras, me parece muy buena idea lo que ella hace, me gustó, pero yo ahorita les voy a mostrar como yo las preparo, aquí también tengo agua, cantidades, eso ya va a ser a gusto de ustedes, yo tengo agua aquí, son como lo de unas 8 a 10 tazas, no la medí, también voy a ocupar azúcar morena, voy a ocupar, la van a endulzar según a su gusto, pero tiene que quedar más dulce de lo normal, más dulce, no que quede suficientemente dulce, porque al momento que se va a hacer hielo la paleta, este, al ir chupándola, se va perdiendo el sabor de dulce, entonces que quede suficientemente dulce, yo lo voy a hacer con azúcar morena, va a quedar un poquito morenito nuestras paletas, pero no importa, la disolvemos bien, también lo que vamos a necesitar para las paletas van a ser vasitos, yo estoy ocupando vaso de plástico, estos los reuso, yo vendo comida los fines de semana, y ya no quise comprar vaso de plástico, y ahora estoy llevando estos vasos, yo los lavo, y pues ya no gasto en unicel, y no contaminamos ya tanto, también no ocupo platos de plástico, bueno, también vamos a ocupar palitos de paleta, para ponérselos, también voy a ocupar unos pequeños, este está manchado, quien sabe que le cayó, azúcar, y también con los palitos, los limones los tengo aquí porque también les voy a hacer agua de limón, también que quede cargada de limón y con azúcar, ahorita les voy a enseñar que le voy a hacer, y estas de mango, entonces vamos a quitarle el hueso y la pulpa, la carnita, la vamos a licuar con un poco de esta agua, también no importa si se les va un poquito de esta cáscara, yo estas cascaritas me las como, está rica, y este, pueden ver el video de Lorena Lara, si gustan hacerlo como ella dice, está bien, aprovechan la cáscara, pero bueno esta es mi idea mía, ok, vamos a sacar la carne, bueno aquí ya está este mango picadito, este lo voy a reservar, lo hice en pedazos más pequeños, y aquí tengo el otro, este es el que vamos a licuar, bueno, vamos a licuarlo, lo vamos a licuar bien, vamos a poner agua, ahí está, lo licuamos, bueno aquí ya está bien licuado, ahora lo voy a vaciar aquí, no todo, voy a dejar un poco, para terminar de licuar el resto, así, hasta terminar, recuerden que ustedes pueden ocupar la cantidad que gusten, nada más hagan que quede un poquito espeso su licuado, es como si hicieran agua de mango, nada más que la van a dejar espesa y más dulce, más dulce y le vamos a agregar pedacitos de mango, vamos a terminar de licuar, bueno aquí ya está licuado, y ahora sí, lo echamos todo, enjuagamos nuestro vaso con el mismo, tal vez tiene más, le voy a echar más, pero deje, ven como quedó, espesito, casi no hay mucha luz porque ya es de noche, las que estoy haciendo, son como la una de la mañana, fue una fiestecita y se me hizo tarde, ahí está, y ahora sí ya, bueno, ahora nada más lo probamos que haya quedado bien de dulce, aquí me sirvo un poquito, ya hace falta mucha azúcar, si se dan cuenta, no está quedando amarillo como debería de quedar, por la azúcar, estoy haciendo como para 10 personas, 10 adultos, que nos toquen que sea de a uno, quita, niña, dejen termino de ingruzarla a mi gusto, y ahorita las muestro, revuélvanla bien, 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 para que quede bien, este, incorporado el azúcar, que el azúcar moreno es muy fácil de que se disuelva a la blanca, bueno, aquí ya quedó, bien de dulce, no lo vayan a dejar tampoco como si fuera miel, algo que, que esté rico, ya esté espesito, y ahora lo que vamos a hacer es poner el mango que picamos en los vasitos un poquito, o mucho, depende de lo que ustedes quieran ponerle, también a los pequeños, estos pequeñitos, tengo la mano limpia, los vasos no los voy a llenar yo mucho, porque, el palito, casi está del mismo, está más grande los palitos, el vaso que el palito, entonces nada más los voy a llenar a la mitad, vamos a llenar, creo que a la mitad, los pequeñitos, pues sí, ay, se estaba pasando, ahí está, yo, si les voy a poner ahorita, desde ahorita el palito, porque yo ya me voy a dormir, pero si lo hacen en el día, pueden dejar que se, cristalice nada más, y poner el palito, así paradito, tal vez ahorita, como está espeso esto, sí quede, voy a tratar de acomodarlos así, dejen un espacio, porque, ya que estén listas mañana, van a ver por qué quieren, quiero que le dejen un poco de espacio, a este le voy a sacar, un poquito, así, que quede un espacio, y ahora aquí, voy a poner, creo que sí va a quedar, paradito, mejor, que quede en el centro, bueno, ya se fue, pero, yo digo que sí va a quedar, van a esperar como una hora, hora y media, y ya se lo pueden poner, tal vez hasta dos horas, que no esté hielo, completamente, bueno, no quieren, pero este sí se dejó, bueno, voy a terminar de llenar mis vasos, y después los vamos a meter al congelador, pues hasta el día de mañana, y ustedes hasta que ya esté, completamente, este, congelado, bien, bien congelado, bueno, aquí ya terminé, miren, casi todos los palitos, quedaron, en medio, espero que no se, no cambien de decisión, cuando estén dentro del congelador, este no sé por qué no quiere, pero, ahí, espero que se quede, a los chiquitos, sí, no les pude dejar, un palito en medio, yo creo, porque está más grande, no sé, pero, ese no importa, así que quede, están pequeñas, y sí soportan el peso, si pueden conseguir palitos más grandes, mejor, también pueden hacerlo, en vasitos de, de plástico, pero, pues pueden hacerlo, con los que tenemos, luego en casa, ahora vamos a meterlas, al congelador, y esperar a que, este, quede duro, bueno, para los, la de limón, es igual, como si hicieran, una, una limonada, o un agua de limón, voy a hacer yo menos, la mitad de la jarra, son como, cuatro, cinco tazas de agua, aproximadamente, igual, este, voy a necesitar, palitos, para paleta, nuevamente, botecitos, estos, vasitos de plástico, o estos, voy a tratar, de que salgan, más de estas, porque, las que más consumimos, son las de mango, bueno, aquí son aproximadamente, 15 limones, miren, vienen, en estas redes, si las compran así, no las tiren, porque les voy a mostrar, algo que podemos hacer, con esto, ok, bueno, también, vamos a endulzar, el agua, pueden ocupar, azúcar blanca, yo estoy ocupando, azúcar morena, estoy tratando de, ya no consumir, tanto la blanca, no van a quedar, así, transparentes, van a quedar, morenitas, no importa, no importa, el sabor, va a ser, el mismo, uy, mira que me está, es más rápida, igual, lo probamos, que quede bien de dulce, es como, les digo, como si hicieran agua de limón, pero, que quede un poquito, más cargada de limón, y también de dulce, vamos a probar, que haya quedado, bien de azúcar, y si no, ahorita, al momento de poner, el jugo de limón, lo volvemos a probar, quedó bien, no la hagan muy, muy, muy dulce, o si no, también es a gusto de ustedes, en gusto se rompe géneros, acuérdense, vamos a tomar, nuestros primidos, también pueden, este, hacer en cuatro, o sea, partirlos un limón en cuatro, y ponerlo en la licuadora, y nada más, subirle a velocidad alta, y bajarle luego, luego, nuevamente, dos veces, y ya, que no se triture, mucho el, el limón, y también lo pueden hacer así, les sale más, sabe más al zumo, mucha gente le gusta que, como que piquen la lengua, pero, a mí como que no me gusta mucho eso, siento que se amarga más rápido, el agua, por el zumo, entonces lo voy a hacer así, voy a exprimir, todos los limones, y ahorita, bueno, aquí ya terminé, ya la revolví, ya la probé, y quedó muy bien, le puse lo de, 20 limones, exprimí 5 limones más, dejen saco esta, se me fue una, colita de limón, hasta lo saco, aquí está, ahora, vamos a llenar los vasitos, recuerden, no los voy a llenar completamente, los voy a dejar, hasta acá les voy a dejar un espacio, ahora los voy a hacer, casi todos pequeños, bueno, aquí ya terminé, y que creen, que yo creo que me voy a tener que despertar, en unas dos horas, voy a tener que poner el reloj, para que me despierte, porque, pues estos palitos, quedan, muy, muy arriba, y los quiero que queden, más abajo, así, pero se suben, ok, recuerden que les había comentado, que iba a poner el despertador, para levantarme, acomodarles el palito, no lo hice, la verdad, dejé que sonara, lo apagué, y no me levanté, tenía mucho sueño, para poderla sacar del vasito, pueden ustedes, hacerle nada más así, calentar las, calentar el vaso, con su propia mano, o meterlas en poquita agua, y nada más, le van a girar, van a girar el palito, yo no puedo ahorita, porque tengo la otra mano ocupada, o las meten, en, en agua, miren, esta es la de mango, si ustedes lo hacen con azúcar blanca, van a quedar amarillas, 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 y ahora lo que voy a hacer, aquí tengo limpio, voy a ponerla, igual, a esto así se le pone más limón, si quieren dos, un limón entero, yo le voy a poner uno, también le van a poner sal, las, así, yo le voy a poner suficiente chile de este, ahí está, mucho, mucho, y también le voy a poner chamoy, hay diferentes marcas de chamoy, este lo compré, porque no encontré en la tienda, uno que es más espeso, y ya, nada más la meten, y si le ponen más limón, va a subirse, ay, le hace falta, ahí está, vean, con el chamoy que les digo, pinta más, pero este igual, está rico, y van chupándolo, y si quieren pueden irle agregando más, bueno, espero que les guste, y, nos vemos en la próxima, bye, 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 y, 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 Gracias por ver el video.